Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Farid Nasser de Perú. Bienvenidos a Limcast 2022 aquí en París. Hemos venido con nuestra marca estrella Yabel. Es un ácido hidrónico patentado y fabricado en Alemania con todas las seguridades que puedan imaginar. Es un ácido hidrónico con larga duración. Muy competitivo en el mercado y superior a otros ácidos similares. Y por eso siempre lo recomiendo y lo uso bastante en mi práctica con los pacientes que más estén.